El es historiador, revisionista, ganadero, apicultador, no sé si algún otro programa tiene a un ser tan completo en su staff como nosotros. Rodolfo, Roberto, Ramírez, Robles, bienvenido. ¿Cómo le va, Paloma? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, vamos a homenajear a nuestro Homero. No hemos quedado sin Homero con el monte esta semana. Un gran honor. Sí, así es. Y a Evo. Mire, los dos pasamos. Llevo, Llevo. Bueno, no. Ah, no, sí. Ah, no, sí. ¿Cómo consiguió una primera tan completa? Bueno, porque si no pudiera cambiar mi casa. ¿Cómo le va? Trabajando, trabajando. La vida es dura. Sí, dando clases. Recién salgo a dar clases. Sí, ¿y clases de qué edad? No puedo decir ahora. Porque estamos dando clases de... ¿De qué? Estaba diciendo. De Zumba. ¿De Zumba? ¿Otra cosa más? De Zumba. Claro, sí, puede estar. Yo le dije en los primeros programas que era profesor de Zumba. Sí, me parece que algo. Y ella no me muevo tanto. Vivo que el profesor de Zumba por ahí se mueve, así que consigo una marioneta así. Claro, aparece en gallo. Adentro de ese cuerpo estamos hablando con gente para el 2023, porque a partir de esta elección nos hemos dado cuenta que pasa para cualquiera. Así que estamos ahí para el 2023. Bueno. No, pero la clase de Zumba me consigue de esa marioneta que uno se la pone así como el cuerpo, le hago que baile, y yo muevo la manita nomás y se mueve solo. Y así da las clases. No, la clase de Zumba y la gente lo sigue. No, por favor, es poco serio eso. No, 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 no. Estamos como creando un estilo. Es más Zumba, el nombre Zumba, es de otro ladrón peor que yo. Que se puso a hacer gimnasio y bailar y la patentó y Zumba, y el tipicado de que uno dice Zumba, le garpa. Aún me hace... No, 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 no. Tienes razón. Tuve, tuve como... Sí, sí, sí. No, no, Wikipedia después ya va a ver lo que es Zumba. No, no, tuve una imagen así como muy fuerte cuando usted dice... De mí dando Zumba, o del otro lado. Y del otro lado. Si eres peor que este, bueno. Sí, sí, sí. Bueno. No, hay gente, mucho peor. Escúcheme, pero hoy lo presentamos como... Ganadero, apicultor. No, ganadero y apicultor. Yo, mi ganado son las abejas. ¿Cómo? Pero las abejas no son ganados. Ah, no, y entonces dígame qué son. Si uno tiene... Son... ¿Son qué? Si uno se dedica a las abejas... Es que usted me pregunta cosas que... Ah, son parte de las que están dentro de la ganadería, las abejas. Las abejas dan la miel, uno les... Enjambre, un enjambre. Pues sí, bueno, pero no estamos hablando de perro de una jauría y no es ganado. Es bueno. No, no es jambre, es un grupo de abejas. Un enjambre de abejas. El tipo que trabaja con las abejas... La colmena es la casa donde vive la abeja, tampoco están hablando... El tipo que se dedica a las abejas es un ganadero de abejas. No, no. Así como hay un ganadero. ¿Apicultor? De ovejas. ¿Apicultor sí? Pero ganadero. ¿Dónde está...? No, no. Si yo estuviera en la dirección de agricultura y ganadería, ¿cierto? Sí. ¿Es agricultor o es ganadería las abejas? Y es... Soy ganadero de abejas, no me molesten. Tengo esta profesión desde hace muchísimos años. He descubierto... He descubierto que puedo hacer trabajar a otra gente y eso es la satisfacción más grande del mundo. Ellas van, laburan, no joden, van a hacer la miel. Uno va a las ordeñas. ¿Sabes lo que ordeña la abeja? ¿Cómo la ordeña? ¡Por Dios! Porque la abeja te jarisca para el ordeño. A ver, me interesa, ¿cómo se ordeña una abeja? Mire, primero uno se pone el traje de abejo. De abejo. De abejo. De abejo. ¿Sí? Que tiene unos guantes, unos guantecitos chiquititos. Y abeja por abeja, así como nos pasa con la vaca que vamos a vacunar o a ponerle la marca para que sepamos qué vaca es la abeja. Yo las tengo identificadas todas por nombre a la abeja. Porque le dedico muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas abejas tiene, por ejemplo? ¿Cuántas abejas tiene y cuáles recuerdo? 60 abejas. Clarice, supongo. ¿Es poquita? Sí. ¿Justo 60? Sí, sí, 60. No, 60, 60. Justo 60. No te voy a dar los nombres, te voy a hartar con los nombres. Tiene 10 paro, un paro. No, sí. Nicolás se llama el varoncito, el sangre. El sangre. Eso me puse Nicolás. ¡Ladrón! Ladrón, me dice, por Dios. Lo que yo quería hablar es porque como esto, mira cómo nos pasó con Yendo, con el sistema de emprendimiento, que era en encuesta y al mismo tiempo eran delivery. Yendo yendo, yo a mí me paso lo mismo porque yo trato de fusionar mis profesiones. ¿Cómo es tan ecléctico mis profesiones, mis quehaceres? Dije yo, vamos a usar la organización social, digamos, de las abejas para ver cómo podemos eso. Porque ahora me están pidiendo, como ya han sido las elecciones, me están pidiendo asesoramiento para organizar los gabinetes y las organizaciones, tanto del municipio como del capital. Se nota que le ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Trabajando. No le voy a decir para quién, pero nos ha ido muy bien. Bueno, entonces, acá dije... Escúcheme, ¿qué tiene que ver la abeja con el sistema de gobierno? Le estoy por contar eso, hay gente que se nos adelanta. La organización social de la abeja es casi perfecta, salvo que es una soberanía, porque está viste que están con la reina. Sí. Que tiene la abeja reina. ¿Usted tiene una abeja reina? ¿La reina se llama Ramona? Ramona. La Ramona. La Ramona. La reina va a votar. Yo creo que hace un rato mencionaron ese nombre acá, me parece que... Ah, sí, bueno. Claro, usted pudo haberlo sacado de algún lugar. Mi abeja reina se llama Ramona. A ver, que en realidad yo los tengo ya como un experimento sociológico, yo hace mucho que ya no hago más apicultura, le digo que tengo 60 abejas, porque antes tenía millones. ¿Millones? Y miles de colmenas. Lo dice como agrandándose. Lo único que me dedico es a ver el estudio social, el comportamiento. Claro, usted es sociólogo. Entre ellas, sociólogo, exacto. Y hemos descubierto dos. Primero, la mala prensa, el sangro, porque el sangro vio que incluso está usado como una palabra peyorativa, el sangro. Claro. Porque el sangro es el encargado de... ¿De qué? De servirla, no sé cómo se dice. A la abeja reina. Servir a la abeja reina. De decir, fecundarla. Ajá, bien. Que nunca pudimos ver cómo la fecunda, porque respetamos mucho la privacidad de la abeja. O sea, usted puede ordeñar las abejas, pero no sabe cómo se reproducen. Yo sé cómo se reproduce los humanos, pero no sé cómo se reproducen las abejas, ni queremos saber por una cuestión de respeto a la abeja. Está bien. Hay que respetar la intimidad. Exactamente. Porque por ejemplo, uno dice, no, ellos van a apagar la luz. Bueno, el sangro, de lo único que está encargado es de reproducir. Vienen las otras abejas, lo alimentan el sangro y él se encarga de reproducir la abeja. Claro. Algunos dirán, ay, qué bueno, el machirulaje se anda a decir, sí, esta es la nuestra, quiero ser sangro. Pero ya no, es una vida. El tipo está ahí dedicado solamente a eso. No puede salir a ver flores, las cosas que hacen las otras abejas, a picar gente. O sea, no tiene una vida normal. No tiene una vida normal. El sangro no está ahí, solamente metido dentro de la colmena para cuando la reina... El sangro no es un pobre infeliz. Es como un instrumento, claro. Un esclavo sexual. Un esclavo sexual, exactamente. Un esclavo sexual. Bien lo he dicho. Mejor definición de esa imposible. Exacto, mejor definición de imposible. Así que está él ahí con la reina. Cuando la reina se le canta y cosas... Bueno, es una soberanía, que ahí vamos a tener que ver... Claro, explíqueme esto, porque acá dice, la abeja como sistema de gobierno. Exactamente. La organización social de la abeja. Vio que las abejas se mudan de un lado a otro. Pero ellos tienen sus mudadas de colmena. A ver, la abeja considera que... Vio que las colmenas... Son nómades. Las colmenas... Sí, no son nómades, es esto. Solo incluido. Solo que yo... Solo que yo tengo lo que... Bueno, la abeja... La abeja... No, no. ¿Quién me saca del aire? No hemos empezado todavía. Ay, los bulinetes. Sí, que si estén me gobiando. Vamos. Los apuran. Los apuran. Los bulinetes. A ver, absolutamente verticalista, pero al mismo tiempo cada uno hace su tarea. La reina es la que manda, la que está ahí, es la que pone huevo. Para que nazcan los abejitos. Es la que le explica, es la abeja, es la que primero educa a esos abejos que nacieron dentro de la colmena. Sí. Para que salgan a trabajar, y vuelvan a traer alimento, y puedan así lograr seguir reproduciendo. Si me paro, lo del frente del monitor. No, ahora no me puedo ver. No, mentira. Este, bueno. Bueno, entonces, ese sistema. Sí, no, bueno, ese sistema es más o menos lo que queremos interpretar. Que haya una reina o una reina, pero no por ahí, como le llamo soberano, sino que la verticalidad sea un poco más fuerte. Un poquito que está como medio disipado. O sea, usted quiere un gobierno verticalista. Verticalista, absolutamente. ¿Usted implementaría? Sí, si no cualquier ministro le sale con cualquier cosa y le arma un despelote. ¿Pero cómo? ¿Cómo haría eso? ¿Un reina o una reina? Yo decreto, Inebría Solidoria, reina de la municipalidad. Ricardo Quintela, ya hay de la provincia. Pero. ¡Sánganos ya! Claro, es volver muy tarde eso. ¿Qué? Es volver muy para atrás. No, no, no. No me refiero al empoderamiento del rey socialmente. No se pone nervioso. No sé, no sé qué pasa acá. No estoy hablando de esclavitud ni una cosa. Tengo lo de verticalidad. Está bien. ¿Usted quiere? ¡Sánganos, tenemos! Lo que estamos tratando de buscar son trabajadores. Bien. O sea, que la educación de los trabajadores sea más clara. Tienes que sentarlos ahí y hacerlos laburar. Sí. Que eso es lo que nos está faltando un poco. Bien. Tengo que trabajar en el centro. Bueno, ahí están los desafíos. O sea, que así serían los nuevos esquemas que usted dice de gabinete. Hay un tema, sí, 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 hay un tema a lo que yo le digo, la abeja reconoce a la colmena. La abeja naturalmente hace una colmena en un árbol, tiene una colmena como la que come Winnie Pooh. No sé cómo explicar. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Que está cobrada de un árbol, qué sé yo. Pero la colmena de madera que usa el apicultor, la abeja, la abeja a la larga, uno la va, es como si fuera una vivienda social, podríamos decirlo. Es como que uno las mete dentro de un mismo barrio a la abeja. La abeja, de por sí, claro, que es como si fuera el Winnie Pooh. Bien. La abeja, de por sí, elige un árbol aparte, cada uno en su lugar. Cuando uno la va esquematizando y la va metiendo dentro de un núcleo, la abeja se le revela. Porque se le desclasa. Ellas creen que viven en otro barrio, que no tienen nada que ver con las otras abejas. Porque creen que tienen, ah, no se tiene una casa material, le dicen a las otras abejas. Ustedes están ahí en ese coso, colgado de los árboles. Es un problema social que se ha creado entre las abejas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos romper. Esa brecha social que hay, natural, nuestra, como lo mismo que hay en las abejas. ¿Por qué me hace así? La miel no nos importa, ponemos a ordeñar a otra gente. Pero no, por favor. La miel es el trabajo, el trabajo nuestro. Claro. Nuestro propio trabajo. ¿Y lo sabe cómo se cambia? ¿Quién habló de Gabriete? Acá, mire, lo que más dudas genera acá de todo lo que usted dijo es cómo ganar, qué se hace con los zánganos. ¿Cómo ganar qué? Y porque usted dijo que hace ganadería con las abejas. ¿Qué gana? Se está contagiando. No, 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 no. Toman cosas acá cuando yo no estoy, ¿cierto? Bueno, lo que yo le dije que queremos ver, que forma la distribución de los cargos y los gabinetes a partir de la vida social de las abejas. O sea que, así como está la reina, como le dije yo, que haya un rey, que los otros sean como mini reinados también, que dependan de ese rey y que los ánganos y que los trabajadores, que tengamos como una función más o menos social. No sé, usted apuesta a eso y vamos a probar con eso, si alguien lo contrata. Exactamente, es un socialismo soberano. Bueno, espero que le vaya bien. Estuvimos en la Feria del Libro, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, tenemos un tiempo porque acá dice, presentación en la Feria del Libro de la Costa de los Libros, Yendo y Héroes. Justamente, tuvimos en la Feria del Libro, que vi a algunas de ustedes, la vi en un estado un poco jodido, que yo salí tarde y la vi a gente de la producción, que no voy a dar el nombre. La vi en un poco... Sí, yo también vi a alguien. Sí, sí, bueno. Presentamos de los libros, que había obras de... la Feria estuvo hermosa, la Feria de la Costa estuvo muy linda, obra de teatro, cantante, en la Costa, en Anillaco. Sí, porque los de Anillaco, ya hablamos con esa gente que son bastante unitarios los de Anillaco. ¿Sí? Dice que federalice un poco la Feria, estamos por hacer la peña de la Feria. Le dije, háganla en otro lado, de gente de la Sinton Anillaco. Está la casa de Menem, está la Feria del Libro. Bueno, pero está bueno igual que haya una movida, digamos, en un lugar del interior. Hermosa la movida, una movida comunitaria, con algunas colaboraciones del Estado, pero está organizada y planteada y coso por un grupo de gente de ahí, del pueblo, de los pueblos. Un grupo grande, muy lindo. Y se da de... la gente ahí no paga la comida, porque la comida se la reparten, la gente misma de la Feria se cocina y se da unas pizzas riquísimas. Comimos muy bien, comimos muy bien. Sí, una pizza riquísima. Y la cerveza artesanal. La cerveza artesanal de la finca del Buen Vivir. Sí. Estaba Doña Ramona Frescura con sus tapices y sus cosas. Estaban los chicos de Cuchillac. Estuvo hermoso. Sí, y los de Plantines. Y los del intercambio de Plantines, porque ya como que superaba lo del libro, sino que es una feria bastante más amplia. Yo me traje... Yo no vendí libros porque yo fui a presentar los que no lleven libros. ¿Cómo? Porque no me llegó la combi. No tuve un problema con la combi. Así que les escribí algo. No son muy largos mis libros. Así que me escribí como cuatro libros. No. Me escribí a la siesta de ese día cuando yo sabía que no llegaban. Me escribí como cuatro libros. ¿Dónde? ¿Dónde escribí? Más o menos parecido. No, no, no. Incluso algunos me decían, pero mirá que en el libro del otro... Pero es toda una nueva forma de hacer literatura. Préstense. Exactamente. Estamos con esta cosa de que esto es comunitario. Los libros míos también son una edición que son bastante precarios. Yo no tengo por ahí ni dónde escribir. Tengo una chica amiga que es la que me lo va pasando en blanco escribiendo. Que la chica era escribiente de una cooperativa. Entonces ella sabe escribir primero y me lo escribe en hoja. ¿Qué te lo sabes? En hoja de esa. No, yo digo. ¿Qué te lo sabes escribir? Escribo muy mal. Yo escribí esta cosa. ¿Cómo que te lo sabes? Y la chica que es escribiente me lo va pasando en hoja. Entonces yo después fotocopio la hoja de esa y con eso hacemos mucho. Claro. Y bueno, ¿y cómo le fue? ¿Qué respuesta tuvo la gente ahí? Hermoso. Hermoso, muy lindo. Y lo de héroes fue un éxito porque hay mucha gente... Hay muchísimos héroes olvidadas. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Que hablamos en varios programas. ¿Cómo? Chao. Chao, dicen acá. Parece que... El cliente me hacía el seño, había una luz que estoy tirado y dice chao. Chao. Y se acaba el bloque. Nos dicen chao. Sí, sí, sí. Nos sacan del aire, Rodolfo. Bueno, héroes yendo. Son los dos libros. Bueno, lo pueden encontrar en todas las librerías. Lo están en todas las librerías. Ya sí, porque se quedaron acá, nunca salieron de la costa. Bueno, lo compraremos. Un saludo a toda la gente de la costa. Una obra de teatro hermosa y tú vas allá a pesar de que está extrañando el aire, pero... Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles a la una de las tardes por Canal 9. Y mientras tanto en nuestra web www.unglartv.com.ar. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!